Todos hemos estado algo nerviosos antes de una entrevista de trabajo y esos nervios se deben a que no estamos seguros de qué es lo que va a suceder pues no hay una fórmula establecida para una entrevista y no hay manera de saber con exactitud qué nos van a preguntar. Pero lo que sí puedes hacer es prepararte para incrementar tus probabilidades de que tu entrevista laboral sea todo un éxito. Si te gusta este video recuerda darle un like y suscribirte a mi canal donde hablamos de marca profesional, empleabilidad, procesos de selección y mucho más. Lo primero que debes hacer y en realidad te sugiero que lo hagas antes de aplicar siquiera a cualquier trabajo es investigar sobre la industria, la empresa y las funciones del cargo. No ahondaré mucho en este tema porque ya lo hablé en un video anterior sin embargo hacerlo realmente te va a permitir empezar con el pie derecho así que te dejo el link del video abajo en los comentarios de las tres cosas que debes saber antes de aplicar a cualquier trabajo. Conoce muy muy bien tu perfil profesional. Yo te sugiero escribir en una hoja de papel, en un documento en Word en donde tú gustes toda tu trayectoria laboral y profesional. Todo lo que has hecho, lo que has logrado, por más pequeño que parezca porque en una entrevista de trabajo seguro pueden ir preguntas como por ejemplo, ¿cuándo saliste de este trabajo? ¿Por qué saliste de allí? ¿Cuánto tiempo duraste? ¿Cuáles fueron tus logros? ¿Qué programas manejaste? Y probablemente en este momento no sepas responderlas con exactitud pero en una entrevista de trabajo se supone que ya vas preparado y si no respondes con seguridad uno, vas a proyectar esa inseguridad dos, el entrevistador va a empezar a dudar de ti y tres, consciente o inconscientemente eso te hará sentir inseguro en el resto de la entrevista. Desarrolla tu propio elevator pitch Esta es una breve presentación por lo general de un proyecto o un negocio que debe durar menos de dos minutos en el que se destaque muchísimo valor En este caso en específico el elevator pitch va a ser sobre ti y tienes que responder a estas tres preguntas ¿Quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria profesional? ¿Y qué te diferencia de los demás? Crea un video específico en el que te explico el paso a paso para que puedas crear tu propio elevator pitch También te dejo el link abajo en los comentarios Practica tus respuestas a preguntas frecuentes de entrevista Puedes revisar en internet cientos de ejemplos de preguntas de entrevista Uno de los más completos es si haces la búsqueda de las 50 preguntas más comunes en entrevistas de trabajo Así que revísalo, responde a ellas ordena tus ideas Practica tus respuestas de preferencia frente a un espejo Esto te va a permitir verte a ti mismo ver cómo es tu lenguaje corporal y procura que vaya en sintonía con lo que estás diciendo Los hombros hacia atrás que muestres un poquito de tu cuello eso es la ventralidad y que mires a los ojos al entrevistador Eso definitivamente te ayudará a responder mejor las preguntas que puedan hacerte en una entrevista Trabaja en tu propio autoconocimiento Identifica cuáles son tus fortalezas tus debilidades qué te gusta qué te disgusta cuáles son tus aspiraciones qué es lo que te mueve te empuja te motiva todos los días etcétera Una herramienta que te puede ayudar en el camino puede ser algún test de personalidad Yo te sugiero el de 16 personalidades que es gratuito Te dejo el link en la descripción abajo También puedes preguntar a las personas más cercanas a ti que en realidad te conocen cómo ellos te perciben A veces otros pueden ver con mayor facilidad aquello que a nosotros nos cuesta un poquito más Así que pregúntales cuáles son tus fortalezas qué te caracteriza y cuáles son tus oportunidades de mejora Mantén una actitud positiva Los entrevistadores por su experiencia son más receptivos y pueden percibir con mayor facilidad las emociones de la otra persona Así que es importante que eleves tu nivel de energía Un pequeño tip es que justo antes de tu entrevista laboral hagas un ligero ejercicio puede ser un breve trote o unas sentadillas o unos burpees no para generar sudoración sino para que se incremente tu flujo sanguíneo y la oxigenación en tu cuerpo Así podrás pensar con mayor claridad concentrarte mejor y transmitir una actitud fuerte y enérgica Al estar preparado para una entrevista tienes mayor seguridad en ti mismo y en lo que vas a decir porque conoces tu perfil profesional tu experiencia tus competencias y cómo puedes aplicarlas en este nuevo posible puesto de trabajo para tener éxito allí También conoces tu valor como profesional y como persona por ende estarás menos nervioso Si encontraste en este video contenido de valor recuerda darle un like y suscribirte a mi canal para ver mis próximos videos Eso es todo por hoy Cuídate y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau